City City Mall Voy con mi familia y mis amigos y la paso bien Hago mis compras y me da hambre, hay McDonald's también Hay joyería, perfumería, otros departamentos El Paso Canoa City Mall es el más completo Woy, yo, yo, yo ¿Dónde, dónde, dónde? El Paso Canoa es guay Woy, yo, yo Para el City Mall City Mall, el más completo El Paso Canoa Que no te echen cuento que los demás están muertos Sí, 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 sí City 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 Mall No te echen cuento que los demás están muertos